... 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 La raza al policía... ...también es muy violenta porque aunque al suelto la presión Pero tú no estás bajando a nadie Pinchar una bola policía tampoco Es lucha a los violentos ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡Patrio de la muerte! ¡Esceremos! ¡Viva la revolución!